Muy buenos días compañeros Don Yáñer aquí 1 de junio Mira eso como se botó el sajón de Pajonales Este es el sajón de Pajonales Vía San José Mira como se botó Llovió toda la noche, 24 horas Mira eso, está todo inundado la carretera Vía San José Mira eso, todo inundado señores Mira, se botó el sajón de Pajonales señores Mira que mira eso, vía San José señores Se botó el sajón de Pajonales No hay transporte para ninguna parte señores Mira ese caudal señores, mira ese poco de agua